¡Hey! Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Erick y bienvenidos a mi canal. Estamos en el séptimo, creo, séptimo capítulo, o el octavo capítulo ya no me acuerdo cuál era. Pues el séptimo, creo que es el séptimo. El séptimo capítulo de Jack and Duster. ¡Hey! ¿De qué te ríes? No me río de nada. Adiós. Vamos a ir a la cuenca precursor a conseguir los arroz azules y en el pueblo nos vamos a dirigir a matar al bicho gigante de arriba de las piedras para llegar a la casa del sabio rojo. A ver, bien, bien, bien. Venga, que lo conseguimos, vamos. A ver si me acuerdo de cómo coño era eso ahora, sí. Vale. Ah, no, sale la primera. Eso es bueno. Vamos. Cuidado que no me quede ahí otra vez. Que ya me he quedado de una vez. ¡No! ¡No! ¿Qué te das con ese? Bueno, vamos ahí otra vez. La primera nunca sale. Eso ya está claro. Lo que pasa es que ha sido lo que me he dado con la... Eso, tío. Bueno, estoy pensando en subir modo Warfare 2. Multijugador. Lo he hecho de menos, la verdad. Que Black Oath 2 no me llena. No sé qué tiene que no... No me llena. Me gusta más moda Warfare 2. No sé por qué. Hay más camperos ahí, pero... No sé, es la que más jugué y la más acostumbrada estoy es jugar. No, 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 no. ¡Ah! Ya me ha pasado dos veces. ¡Dios! No puedo cabrear como me cabreo normalmente, si estoy solo. ¿Por qué no estoy solo? Vale, aguanta el cabreo. Vamos allá. Que no nos pueden poner más difícil, ¿verdad? Vale, va. Todavía no he llegado al que no sé dónde está. Porque sigo sin saber dónde está. Aquí, haz la cura más abierta posible. Pasa para aquí si es necesario. Vale. Que vamos. Que vamos. Vale, también conseguimos a ese. Ahora es aquí. Después de llegar ahí, cogemos otro. Allí. Y a partir de... Dos más. O sea, este de aquí y otro. Ya no sé qué hacer. Bueno, sí, ese sí. A partir de aquí es lo que no sé qué hacer. ¡Ah! Mira dónde estaba. ¿Qué mentiroso, no? ¿Y ahora hacia dónde? Ahí. Vale. ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué mierda no lo ha cogido ahora? Venga, que podemos. Que llegamos otra vez cuatro minutos. Vamos a llegar a los cinco. Así que hemos ido por aquí. Hemos saltado por aquí. Y no lo ha pasado. No lo ha cogido. Vale. Ahí va a haber mala suerte. Lo bueno es que ya estaba cerca del final. Es que no parece para tanto, pero... ¡Joder! Como cabrea. Bueno, hacemos esto. Matamos al bicho ese. Y vamos hacia la casa del sabio azul. Del sabio rojo. Sabio azul, ahí está. Sabio rojo. Y seguiremos... La historia. Vamos a coger vidas. Siempre es bueno coger vidas. Ah, no coges ni esa. Tampoco. Esa nunca la coge, la verdad. A ver... Lo podemos conseguir, por favor. Por favor. Quiero conseguirlo. Quiero conseguirlo. Quiero salir ya de aquí. Vamos. Saltemos. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡La tenemos! ¡Claro! ¡Vámonos de aquí ya! O sea, que de aquí nos faltan las esferas. Ah, no. Las tenemos todas. Vale. Sí. Aquí ya no se vuelve. En la vida. Vamos. Vámonos aquí. ¡Oh! 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 ¿Qué era? ¿Me tienes que decir algo? ¡Toma, hostia! ¡Bien! Ya tenéis las baterías de la máquina. Tiene que haber bastante energía como para levantar el peñasco. ¡Allá vamos! Ahora tened cuidado al enfrentaros a ese monstruo Lurker de arriba. Espera. Eh... Me quedaré aquí para proteger a Quiera. Ya, creo que estás listo para enfrentarte a ese monstruo sin mí. Oh, es muy valiente por tu parte. Vamos allá. ¡No, no! Vamos allá. ¡Ah, ahí! Up, up Toma, 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 toma Ahí te mueras Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Toma, 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 muerto ya Cuidado Está cabreado, eh Dios No me da tiempo Vale Toma, 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 toma Guay Me hay que volver Jara, se acabó Vamos a la casa Vamos a la casa del sabio rojo Vale Vale No 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 ¡Ah! Cuidado. No puedo hacer otra cosa. A ver si duramos un poquito más el video. Si no hablo mucho es porque estoy concentrado. Otra cosa. Vamos, 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 vamos. Vale. ¡Eh! Venga, magia. Venga. 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 Lo voy a coger con las cosas. Bueno. ¡Lo conseguimos! ¡Hemos evitado que vuelen el paso! No podemos coger todas las cosas de ahí todavía porque tenemos que hacer una cosa con el eco amarillo. Que no tenemos activado todas las... No tenemos activado lo de las fuentes del eco amarillo. Así que hay que activar las fuentes del eco amarillo y hacer el eco amarillo. Aquí. ¡Guau! Siempre me pregunto si me dejaré órganos vitales en esas cosas. ¡Santo cielo! El laboratorio del sabio rojo tiene mucha peor pinta que el del sabio azul. Bueno. Se diría que aquí ha habido una pelea. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no lo llegaría a llamar pelea, ¿verdad, hermanita? La verdad es que no. El sabio rojo se rindió fácilmente. ¡Qué poca diversión! ¡Gol! ¡Eres tú! Has salido por fin de las profundidades, ¿eh? Y, Maya, te dije que el eco oscuro os afectaría a los dos. ¡Nudia hace caso del viejo Samos! ¿Qué habéis hecho con los sabios rojo y azul? No te preocupes por tus coloridos amigos, Vegette. Están divinamente en nuestra ciudadela. Son nuestros invitados. Han accedido amablemente a ayudarnos en un pequeño proyecto. Estabas equivocado, Samos. El eco oscuro se puede controlar. Hemos aprendido sus secretos y ahora podemos rehacer el mundo a nuestro gusto. ¡No podéis dominar el eco oscuro! Ni siquiera los precursor... Hasta ahora nos hemos arreglado con el poco eco que había en la superficie. Pero pronto podremos acceder a las enormes reservas de eco oscuro ocultas bajo tierra. ¿Los hilos? ¡Sí, los hilos! ¡Vamos a abrirlos y todo el eco oscuro será nuestro! ¡Pero eso es imposible! ¡Solo un brazo precursor! ¡No te preocupes tanto, Samos! Tenemos grandes planes para ti. ¡Un momento! ¿Ese era Gol? ¿El Gol que se supone que tiene que devolverme a mi forma original? ¿Gol es el tío que trata de matarnos? ¡Estoy condenado! ¡Puede que todos estemos condenados! ¡Si abren los hilos, el eco oscuro deformará y destruirá todo lo que toque! ¡Tenemos que llegar hasta su ciudadela para detenerlos! El camino más rápido es a través del conducto de lava en el fondo de este cráter. Con unas cuantas baterías más y el escudo térmico del Tumar podréis atravesar la lava. ¡Muy bien chaval! ¿Sabes lo que hay que hacer? ¡Coge el saco de pulgas y consigue más baterías! Bueno... Uy... ¿Para ahí dentro? ¿Para ahí dentro? Buscad la luz pura, ya que en su llama residen las respuestas. Tendréis mis baterías a cambio de 120 esferas de precursor por cada una. Habéis conseguido otra batería. Bueno, seguimos la otra. He aquí una batería. Y vamos a buscar cosas por aquí porque todavía quedan 10 minutos de vídeo. Buscamos unas moscas de aquí. Con el perrito. A ver... Es que me hayo. He reactivado la góndola. Os llevará a la montaña nevada. Usadla siempre que queráis. Chicos, según el escalón, nos harán falta 72 baterías para que el escudo térmico aguante la lava de camino a la ciudadela de Gol y Maya. A ver... Ven aquí. Vuelve. Va. Vuelve. Vamos a buscar más. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. hay otra mosca vamos a dar la vuelta completa para coger la esfera esto va a tardar lo suyo como son mas lentas mas rapido me mata uy bueno hop hay otra hay otra hay otra es como un laberinto mas bueno un poco mas laberinto que lo demas no me caigo porque se agarra no ahora se me he caido vale estamos aqui no el puente esta ahi con lo cual ahi esta la mosca nos queda nos queda una mosca aqui esta aqui esta ahi ahi los poderes del eco oscuro no se pueden controlar ahi ahi el escudo térmico va a necesitar todavia mas energia vamos por aqui a ver si esta aqui va ya tenemos todas ahi 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 mira esos bueno vamos a dejarlos aqui vamos a dejarlo aqui espero que os haya gustado like si queréis mas y en la siguiente iremos a lo de la nieve a la montaña nevada aunque antes hablaremos con estos dos a ver que pasa y bueno el hombre mas rico del mundo jajajaja nos vemos hasta la pas-